La noche imperial es un gusto tremendo que nos hayan invitado en esta noche a compartir un detalle maravilloso. Y qué bonito de mi parte, de ver cantarles a mis paisanos, manados, a todos, aquí les vamos a hacer muchas canciones que queremos de Doña Lourdes, que disfrute de cada una de las canciones, y con mil puñados de oro, y con toda la plata del mundo les vamos a brindar tantas canciones, pero primero denle un fuerte aplauso, que vivan los 15, ¿verdad Lourdes? Siempre digo yo que en un cumpleaños, si no hay mañanitas, no hay cumpleaños, entonces muchachos, con las mañanitas. ¡Que vivan los santos! Hoy por ser día de su santo, te venimos a cantar. Querida que estás en que vengo a sentir, que vivos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que naciste, nacieron todas las mujeres. Y hoy por ser día de su santo, te venimos a cantar. Y hoy por ser día de su santo, te venimos a cantar. ¡Que vivan los santos! ¡Que vivan los santos! ¡Que vivan los santos! Oigan, de nuestra parte nosotros contentos por los mil dólares que nos han pagado esta noche, pero quiero agradecerles por esa confianza que han depositado en el María Chimpería a sus hermanas. ¿Dónde está Vita? Gracias por eso 500, porque nosotros 500 la pagaron los demás familiares, ¿verdad? Esto es una pequeña muestra de lo agradecido de Dios que sirven a todos aquí presentes, para de esta manera primero decirle, ¡Gracias a Dios por habernos un chiqueado marítimo en su vida! Los otros viviendos son de los santos.